Un millonario botín se llevaron dos delincuentes que anoche asaltaron una casa en Calera de Tango. Un auto de alta gama y especies avaluadas en cerca de 80 millones fue lo que se llevaron después de detener a una familia amarrada a las sillas por cerca de una hora y golpear reiteradamente al dueño de casa. No existe un registro del momento del robo, si de su posible origen y consecuencias. Fue cerca de las 11 de la noche del viernes cuando dos delincuentes ingresaron por el cerco desde un sitio de Iriazo a esta casa en Calera de Tango. Con los evidentes rastros de la agresión, Raúl relata la pesadilla que le tocó vivir junto a su familia. Aproximadamente duró el robo una hora y después durante 40 minutos, una hora, estuvimos tratando de poder desamarrarnos, que nos amarraron con estos a las muñecas. Con estas amarras fue que lo inmovilizaron junto a su señora y a sus dos hijos, incluida una guagua de meses. Largos minutos de terror para la familia, quien todavía trata de reconstruir el momento en que los delincuentes se llevaron un botín millonario. Yo no sé si fue peor el robo, obviamente tal, o el posterior, porque el robo pasó, me golpearon, si bien había sangre, yo le decía a mi hijo, vamos a salir de esta, tranquilo. Había uno que era más violento que otro, el otro ayudó un poco, incluso sacó a mi hija y se la puso en el pecho a mi señora, después la volvió a amarrar. Habían ingresado por el cerco vivo de esta propiedad, intimidando a las dueñas de casa y amarrándolos, procediendo a registrar todo el domicilio y llevándose diferentes especies, sumado del vehículo de la familia. Todo esto, un avalúo total de 80 millones de pesos. Así quedó el dormitorio, estaban buscando una caja fuerte que nunca pudieron encontrar, si una colección de relojes, plumas de escribir y el Porsche Cayenne de la víctima. Se llevaron todo lo de valor que había a su paso, esta mañana había algo más de claridad respecto de cómo habrían ingresado los delincuentes. La verdad es que no es muy bueno, existen muchos sitios de heriazo a los extremos del condomino, entonces es súper fácil el acceso para un delincuente. En septiembre del año pasado le contábamos sobre un hecho similar en el tranquilo sector de Calera de Tango. Esa vez la víctima repelió a balazos a los ladrones, las imágenes muestran la violencia con que operan los delincuentes en el sector, otra vez la sensación de inseguridad aumenta y se hace necesaria la colaboración entre los propios vecinos. No son muy organizados, falta una organización vecinal o del condominio para poder minimizar estos riesgos que hay. Horas de terror para la familia de Raúl, quien ahora deberá evaluar reforzar la seguridad de los muros perimetrales de su casa para evitar vivir una nueva pesadilla como la que vivió la noche de este viernes.